...educado, correcto, pero creo que frío. La violencia contra las mujeres, la discriminación, la desigualdad, merecen un tratamiento de choque. Por eso voy a hablarles de Ife, una mujer que se asomó un día en mi blog personal en una entrada que dediqué a condenar el violento asesinato de una mujer como ella. Se llamaba Ada, sin H, sin suerte y sin varita mágica. Ife es una mujer subsahariana. Durante tres años seguidos lloró y se desesperó mientras trataba de sobrevivir en el primer mundo mientras ahorraba para buscar un futuro mejor en el tercero. Porque, aunque su piel brillante, tersa, negra, reflejaba a veces el neón, su cada día eran las lámparas rojas que señalizaban su calvario. Era la semioscuridad. Era el contrato de bailarina que le permitió obtener un permiso de residencia. Era la siniestra coreografía de la dominación, del abuso, de la falta de respeto, de la deshumanización. Eran los billetes que guardaba y eran los que le quitaba a aquel delincuente tras cada noche de servicios. Y Fe lloró mucho, pero cada lágrima le recordaba que la alternativa era casarse a los doce años con un hombre mucho mayor elegido por su padre, pegón, grosero, sufrir una espantosa mutilación para convertirla en un objeto al servicio del señor de la casa, recorrer diariamente decenas de kilómetros encorvada bajo el peso de quince kilómetros, quince litros de agua, respirar humo tóxico para transformar lo que aquí pasarían por desapercibidos, desperdicios, en una única comida al día, arar la tierra con las uñas, parir unos cuantos hijos y ver morir la mitad, pasar hambre, sufrir poco a poco la pérdida de dientes, del brillo de los ojos, las gretas en la piel, apagarse, acabar arrinconada a los 24 como un mueble desvencijado e inservible, un mundo justo. Señora Bilbao, señora Bilbao, por favor. La terrible disyuntiva de elegir entre lo malo y lo peor. Este informe es un grito de rebeldía contra esa realidad y un intento para cambiarla. Conseguirlo... Señora Bilbao, por favor.